Esta es una pirámide, esta es pirámide Joder, que se empuja, un mallazo de ese rocho Que se va a poner ahí No estoy dando lo que he hecho Tampoco voy a sacarlo Pero que no, que esto empuja no es Yuma Yuma Uy, uy, uy Y va la cocina detrás ¿Eh? La cocina detrás de la madre ¿Eh? Por la madre A menos que ha estado desde chiquitillo ahí